hola amigos salud a aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo colocar el efecto parpadeo en cacu desde la computadora para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo vamos a entrar a la aplicación de cacu bueno acá en este caso ya tengo el vídeo agregado si no sabes cómo agregar un vídeo le das aquí multimedia importar busca el vídeo le das a abrir y listo te va a aparecer acá entonces le vamos a dar a este símbolo que está acá este símbolo azul un símbolo más y te va a ir para la parte de abajo que vamos a hacer vamos a seleccionar la parte que queremos hacer el efecto parpadeo bueno yo las selecciones le damos acá esta opción 15 efectos que se encuentra encuentra al lado de stickers y muy importante y acá en tendencia vamos a buscar un efecto que se llama ya les voy a decir efecto flash blanco ok entonces le va a dar a ese símbolo más y si reproducimos el vídeo observen cómo está el flash pero muy importante algo que les voy a decir si ustedes quieren colocarlo a todo el vídeo pueden éste darle al efecto que va a estar en la parte de arriba del vídeo lo pueden colocar a donde ustedes quieren que se vea dicho efecto si ustedes quieren colocarlo aquí pues le dan allí lo mueven para un lado y para otro y allí como estamos viendo está el efecto flash en nuestro vídeo de cacu también le puede agregar la velocidad o disminuirla para que sea más rápido o más lento vieron si ustedes le dan para acá es más rápido y así sucesivamente se sólo queda exportar el vídeo y listo bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirve o no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego